Y este es El ritmo que te mueve Los Tremixeros y Saúl Vargas Claro que por tu amor estoy sufriendo Claro que por tu amor estoy llorando Sangra mi corazón esta condena No me mires a la cara Porque sabes que lo nuestro acabó Otra vez Otra vez Me equivoqué Con el amor Otra vez Otra vez Me equivoqué Con el amor Porque estamos cumpliendo el mundo Si piensas que llorando vamos a volver Si piensas que tus besos calmarán mi sed Si ni siquiera un adiós Por nuestro amor De ser recuerdos Amargamente en mi corazón Mundo de amor Ya no estés triste Pues no supiste Amar de verdad Con su ritmo y sabor Los Tremixeros y Saúl Vargas Claro que por tu amor estoy sufriendo Claro que por tu amor estoy llorando Sangra mi corazón esta condena No me mires a la cara Porque sabes que lo nuestro acabó Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Me equivoqué Con el amor Otra vez Otra vez Otra vez Me equivoqué Con el amor Si piensas que llorando vamos a volver Si piensas que tus besos calmarán mi sed Si ni siquiera un adiós Por nuestro amor De ser recuerdos Amargamente en mi corazón Mundo de amor Ya no estés triste Pues no supiste Amar de verdad No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo